¡Hola! ¡Buenos días chicas y chicos! Pues espero que se encuentren muy muy bien, que tengan un excelente día y pues hoy les quiero compartir esta rica gelatina de Gansito que ahora sí la voy a hacer con queso crema la vez pasada pues la hice con yogur natural y quedó deliciosa pero pues esta ocasión, yo sé que ustedes, yo sé que ya pasó el día del padre pero pues esta gelatina se la estoy haciendo especialmente para mi papá quería compartírsela, así que pues vamos a empezar aquí yo tengo los gansitos, van a ser 5 gansitos que realmente se llevan 4 y medio, así que pues ahorita vamos a estar utilizándolos aquí tengo lo que es la grenetina en polvo, media crema, leche condensada y pues el queso crema puede ser el queso crema del que sea, de la marca que sea pero que sea queso crema y la barra grande y pues estos son los ingredientes aquí lo único que falta chicas es una taza de agua que es con el que vamos a hidratar nuestra grenetina y pues sería lo único que faltaría aquí yo voy a refrigerar los gansitos un ratito para que al momento de meterlos a la gelatina estén fríos estén un poquito más duros porque pues los sacas de la tiendita y pues están la verdad que por el calor y eso pues están aguaditos así que pues los voy a refrigerar un ratito y mientras vamos a ir haciendo lo demás chicas pues aquí tengo mi taza de agua la voy a poner en un platito está el agua a temperatura ambiente y pues voy a agregar las 4 cucharadas de grenetina para que se vaya hidratando y pues aquí ya están nuestras 4 cucharadas de grenetina y voy a esperar a que se hidrate muy muy bien para continuar metiéndola al horno y vamos, la voy a meter al horno y le voy a ir agregando de 10 en 10 para que no se me vaya a quemar lo único que quiero es que quede líquida y pues en lo que se hidrata la grenetina voy a ir batiendo los demás ingredientes que viene siendo la media crema y pues ya está por terminar de hidratarse la grenetina así que ya la voy a meter al horno miren chicas pues ya así nos debe de quedar líquida nuestra grenetina y pues ahora sí la voy a ir vaciando en el vaso de la licuadora pero muy muy despacio porque el queso crema está frío es mejor que el queso crema esté a temperatura ambiente chicas porque así como está fríecito y si echas tu grenetina este caliente pues lo que va a provocar es que cuaje muy rápido y pues no queremos eso así que pues ahorita voy a ir voy a ir vaciando poco a poco la grenetina y pues una vez que ya está licuado todos los ingredientes vamos a engrasar nuestro molde con poquititito aceite vamos a esparcir muy muy bien por todos lados para que no se nos vaya a pegar la gelatina y pues lo voy a refrigerar por unos 10 10 minutos chicas pues ya estuvo la gelatina así que ahorita voy a empezar a acomodar los gansitos y que creen esto tiene que ser un poquito rápido porque esta ya empieza a cuajar así que pues tengo que rezarlo un poquitito más rápido ya tendría que haber dejado mis mis gansitos preparados chicas pero bueno voy a licuar otra vez chicas porque siento que ya ya está cuajando y pues en un ratito más les estaré mostrando cómo quedó y pues este es un detallito pues para mi papá y pues papi espero que te guste mucho y sabes que te quiero muchísimo y pues que en esta ocasión pues nos es imposible pasar un día tan especial este junto a ti pero pues tú sabes que te queremos todos tus hijos y pues muchísimas gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros sabes que te queremos y pues feliz día papá que te la pases muy bien al lado de mi mami y pues de mi hermano de mi hermanito Carlos y pues les mando un fuerte fuerte abrazo los quiero muchísimo y pues espero que disfruten de esta rica gelatina chicas pues así quedó la gelatina esto ya es en casa de mis papás y pues estas son imágenes que me mandó mi mami y pues a mi papá y a ella les encantó la gelatina y pues este es el resultado final y pues nos vemos para el siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.